Córdoba no es ajena a los ataques que cada día sufren mujeres de todo el país y eso quedó registrado este miércoles. La línea 21 de Ersa y a las 12 del mediodía, una joven de apenas 19 años vivió una situación desagradable al extremo, un depravado la manoseó, se abrió el pantalón y comenzó a masturbarse a su lado. En el show de la mañana, la víctima confirmó que realizó la denuncia en el polo de la mujer y el hombre fue detenido. Salí de la facultad, me fui a la parada de Avenida Colón para ir a mi trabajo, porque soy niñera. Saqué mi apunte para aprovechar el tiempo para estudiar y en un momento un señor se sienta al lado mío y desde que se sienta me empieza a tocar la pierna, relató entre lágrimas. Cuando mueve la mochila de sus piernas tenía todo descubierto, se veía toda su parte íntima, ahí es cuando actúo y grito, dijo la joven. Mira más Telma Fardín volvió a hablar tras la defensa de Juan de Artés. Cuando yo me di cuenta, porque pensé que era el movimiento del colectivo, corro la pierna y me trato de inclinar para un costado. Cuando mueve la mochila de sus piernas tenía todo descubierto, se veía toda su parte íntima. Ahí es cuando actúo y grito, dijo la estudiante de psicología. Vídeo, así atraparon al depravado. La intervención de los otros pasajeros que corrieron al acusado y la del chofer que percibió la situación fueron claves para que el dolor no se agrande aún más. La gente me ayudó en el momento, yo estaba desesperada. El chofer me remil ayudó, agradeció, y reveló que las autoridades le dijeron que el degenerado, tiene antecedentes y es una persona enferma. Por último, la víctima dejó una reflexión sobre los peligros que enfrentan las mujeres a diario. Mi preocupación es que todos los días tomo el mismo colectivo. Fue el miércoles y no salí más a la calle. Esta persona interrumpió mi paz.